Hola, ¿cómo le va? Varias veces en este ciclo hemos hablado de bioeconomía y a lo largo de este tiempo hemos acompañado al ingeniero agrónomo Fernando Vilela en este emprendimiento del sur al mundo que ya lleva nueve ediciones, un simposio que deja huella y se proyecta hacia el porvenir. Y hoy vamos a hablar precisamente y nuevamente de bioeconomía y futuro. Ganadería con todos. El gusto de encontrarnos con el ingeniero agrónomo Fernando Vilela. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Antonio? Gusto compartido. Siempre poder dialogar con vos y tratar de entender el mundo en el que estamos, el futuro y cuál puede ser la inserción de la Argentina en ese mundo. Tarea nada fácil, nada sencilla, del director del programa de agronegocios y alimentos, docente, exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, también fue subsecretario de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires, autor de numerosas investigaciones, de publicaciones realmente relevantes, integrante y director de entidades del sector, muchas, creador y director, como decimos, desde el sur al mundo. Un simposio que cumplió en 2022 su novena edición. ¿Qué saldo dejó? Bueno, en principio, gracias por la oportunidad. Hace nueve años que nos acompañás en sus distintas versiones, así que, bueno, un agradecimiento por esto. Bueno, lo que nosotros estuvimos analizando en esta oportunidad tiene que ver con cuáles son los efectos que se están vislumbrando acerca de la interrelación de tres procesos complejos, que son el cambio climático, la pandemia que estamos atravesando hace ya más de dos años, y el tema del reciente episodio de la invasión Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Todos estos elementos impactan sobre los sistemas productivos, comerciales, y fuertemente sobre la seguridad alimentaria global, ¿no es cierto? Entonces, ahí hemos estado analizando distintas perspectivas de estas cuestiones, y lo que se vislumbra al final del día es que, tal como venimos haciendo hace nueve años, marcando las grandes oportunidades que a Argentina se le presentan, sí hicieron algunas cosas que no está haciendo, ¿no es cierto? Tenemos un potencial muy grande que está basado no solamente en la alta disponibilidad de recursos naturales, per cápita, que tiene la Argentina, sino también en su sistema productivo, con empresarios que son tomadores de tecnología, que son jóvenes, que son instruidos, según algunos trabajos hechos, más que sus competidores europeos o americanos, y, por otro lado, un sistema científico-tecnológico de soporte que está a tono con él mismo. Bueno, todo esto está compensado por un sistema político-institucional que no siempre apoya y acompaña, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos da un poco de pena por el escaso aprovechamiento que hacemos sobre estos marcos que estamos mencionando. Ahí, algunas de las cuestiones que se estuvieron tratando tienen que ver con, por ejemplo, en la invasión rusa-ucraniana, la importancia que tienen estos países en la seguridad alimentaria mundial. Entre ellos dos son alrededor del 30% del mercado mundial de trigo, la misma parte del mercado mundial de cebada, el 70% del mercado de aceite de girasol, o el 18% del maíz que se comercializa en el mundo. Ucrania es el principal proveedor de la mayor parte de Europa, es el principal proveedor de maíz de China, por ejemplo, y Rusia es un jugador que complementa en estos números que estamos diciendo. Toda esa producción sale por el Mar Negro, por los puertos del Mar Negro, hoy cerrado, minado, y que entonces está generando un doble efecto. Por un lado, hacia adelante, la falta de estos productos que no están saliendo. Por otro lado, el sistema comercial, los silos, etc., están llenos, y la próxima cosecha no habrá dónde ponerlo, si no se desagotan. Con lo cual, este cuadro es complejo. ¿A dónde van estos productos? Bueno, por ejemplo, el norte de África, los países árabes, o del cercano oriente, tienen un consumo per capital del doble de la media mundial de trigo. O sea, el pan es un tema central. Y el 80% de su provisión proviene de Rusia u Ucrania. Con lo cual, ahí tenemos una dificultad muy, muy, muy grande para estos países que tienen solamente en sus reservas tres o cuatro meses de existencias para resolver sus problemas. En 2011, cuando el precio del trigo tuvo los precios récord que tiene hoy, esto acarrió las revoluciones de la primavera árabe, de todo este sector del mundo, donde cayeron los gobiernos de Gaddafi en Libia hasta Mugarak, pasando por el resto de los países. Así que, las implicancias geopolíticas son importantes, además del tema del acceso al alimento, que se da por dos razones. Por un lado, la disponibilidad, esto que estamos diciendo, que no salen. Por otro lado, la próxima cosecha, que no se está poniendo adecuadamente en Ucrania. Y, finalmente, un elemento muy importante, que no tiene que ver con lo que producen ellos, pero que sí necesita de lo de ellos, que son los fertilizantes. O sea, Rusia es cerca del 20% del total de los fertilizantes del mundo, nitrogenados, de fósforo o de potasio, con lo cual, países que están fuera de esta órbita, de esta situación que estoy mencionando, tampoco van a poder producir suficiente por la falta de fertilizantes. Brasil, entre ellos. Brasil es mucho más dependiente de los fertilizantes que los suelos argentinos, son más pobres, esos suelos rojos. Entonces, ahí hay todo un dilema importante hacia adelante. Estás haciendo una descripción, estás planteando un panorama realmente que nos invita a profundizar. Por eso te propongo, Fernando Videla, que apenas regresemos, hablemos justamente de lo que viene, de lo que se espera, de cómo se va a paliar esa situación, ese contexto que planteabas, de imposibilidad, inclusive, de cumplir con el abastecimiento, y al mismo tiempo, y, paradoxalmente, con el desperdicio que también se detecta en materia de alimentos para el mundo. ¡Suscríbete al canal!